No me compares con alguien que se quiere disfrazer de amante El resultado del fracaso está probado, puede llevar lo que una pluma en el aire No me compares, a él le falta la experiencia que yo tengo Tendrás que enseñarlo a besar como yo beso, y eso te llevará cien años, te lo apuesto No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Inventarás para olvidarme noche a noche, y como tonta sufrirás arrepentida No me compares, porque has ganado que te llame hasta inocente Dejar un hombre por un adolescente, mi muy querida No me compares No me compares Pero si quieres te daré hasta la revancha Nueva mil veces sé que voy a hacerte falta Mira si tengo y me sobra la confianza No me compares Porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Inventarás para olvidarme noche a noche, y como tonta sufrirás arrepentida No me compares No me compares Porque has ganado que te llame hasta inocente Dejar un hombre por un adolescente Mi muy querida No me compares No memares No me puede No me runtime No me policymakers No me Beauneglí Yo creo que me déjame hasta un tek ¡Cusлектo! Dejar un hombre por un adolescente ¡Y con sufrirás arrepentido ¡Y con sufrirás arrepentido Gracias.